Hola que tal, los saluda Tuxa y seguimos con Call of Duty, esta vez probaremos zombies Los nazis sueñan con el Reich de los mil años, pero en realidad ya están muertos Su maquinaria bélica fue destrozada en Stalingrado, pero aún no se dan por vencidos y buscan conseguir una victoria en el final Un batallón de la SS recorrió el mundo buscando un medio sobrenatural para ganar la guerra Liderados por el hombre más peligroso que conozco, el Oberführer Wolfram von List, él fue quien destruyó mi vida y me quitó el alma Von List reunió expertos a lo largo del Reich, arqueólogos, exploradores, historiadores y expertos en ocultismo Como yo, nos obligaron a robar antigüedades sagradas, pero nada de lo que encontramos le dio el poder que ansiaba Luego, algo sucedió en Polonia que lo cambió todo Otro intento nazi de cambiar el curso de la guerra De alguna forma debilitó la barrera entre este mundo y el otro Desatando a las fuerzas oscuras Cinco de nuestros artefactos de pronto despertaron Espíritus ancestrales, o mejor dicho, demonios, fueron convocados Susurrando promesas de poder Que, por supuesto Von List aceptó Ahora puede resucitar a los muertos Y tiene un plan para recuperar todo lo que perdieron Todas sus tropas yacen congeladas en las pozas comunes del Frente Oriental Para detenerlos, tendré que buscar aliados O el Reich de los Mil Años Lo consumirá todo Introducción a Zombies Bueno Auslatino Ok Vamos a ver cómo va Privada, Derfang Individual, armas Pues déjame ver qué puedo ponerme aquí Pues usaré esta arma de acá Ya que tengo la especial, ¿no? No, no, no me va a dejar, creo Armería No, no puedo usar las especiales del Multiplay Pues no, no pasa nada Silenciador, ¿no? ¿Para qué si los zombies les vale verga, no? Cuéntame También esta de acá Culata Vamos a ponerle esto de aquí Un pase de batalla que lo mostré Ok ¡Uy, desafíos! Esencia para la misión Campo de entrenamiento Veterano canoso Bueno Bueno, busquemos una partida de zombies En el mapa Der and Fang Voy a escoger a A Polina, por favor Yo soy fan de Polina, ¿eh? Por favor ¡Ah, güey! Ahí está Sele con la Polina En zombies consigue Dos mil bajas Con fusiles tácticos Para desbloquearlo En zombies Se elimina Tres Ok En zombie Y a jugar puro zombie Al parecer Verán fan Sobis Llegaron para rescatarme Habla el profesor Kraft Saludos Soy el profesor Gabriel Kraft Supongo que vinieron Por mi Hay que despejar los obstáculos Nuestros colegas del hétero oscuro Nos ayudarán Tras los portales Está lo que necesitan Pero Antes deben cruzarlos Una radio, ¿qué? El oficial a mando del batallón Die Beihard de la SS El asesino Que ahora está unido A un mal ancestral Overfuehrer Paul Frambo Esto parece que ese cooperativo Sea así Porque tiene que ser dos jugadores Para activar el portal E irnos Solo ganará la guerra En favor de los nazis Bueno Pero les aseguro Es cierto De todas formas Estamos aislados del mundo Gracias al hechizo De contención Cortipex No tiene aliados Yo En cambio Tengo Muchos ¿Ven el orbe? Lo que hace es buscar Un punto débil En la barrera De cortipex La cabeza En ese orbe Lleva un mensaje A mis aliados En casa Lo siento Pero no parecía Que estuvieras usando Esa cara Max Ah no Perdón Porque soy El amo De metros Joder Aquí está Volteas como un nazi Volteas como un nazi Venenciándote Si camarada Así se hace No pendejo yo tuve que puchar la orbe Mono Te presento a cara Cara Ella es bala ¿Quieres quitarle esos renacidos de esquima a tu colega? Mono No Ah, pensé que podía craftear. Es tuyo, George. Ya vendrá el día en el que Cortifex pagará por sus pecados. A Bondlist no le gustará eso. Hagámoslo otra vez, ¿sí? ¿Necesitas armas? Usa la caja. La vida es como una caja de sorpresas. Nunca sabes lo que te espera. Ahora aprenderán a mantener la vida. Van a corralar a tu colega. Más vale que no se me atasque. El altar no es para rezar, es para cazar. No me lo vamos. 1-1-2-1-2-1-2-1-5-4-2-2-2-1-5-3-2-2-3-1-5-5-5-510-1-5-7-8-4-8-7-9-7-8-7-8-8-8-3-4-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-5-5-5-7-9-9-9-5-5-5-2-5-7-2-5-6-2-3-6-5-6-6-7-5-5-5-3-10-5-ća-8-5-5-10-1-6-7-7-3-4-5-5-7-6-7-5-5-3. Ataquemos a Von List Debilitemos sus fuerzas Matando a todos los que puedan Potencia recarga No puedo mantenerlo por mucho tiempo Que valga la pena Tontos Solo son ovejas en la boca del loco No dejemos de luchar Cada criatura menos Tiene la fuerza Tengo una bonita mina disponible Un tiro a la cabeza La sensación más satisfactoria del mundo ¡Soldados! ¡Levántense! ¡Que prueben mi odio! ¡Más de eso, camarada! ¡Más! Lograron que el Overfurer Wolfram Von List Sea su enemigo eterno Buena suerte con eso Hay mucho que aprender Pero Cortifex ¡Soy un niño! Y eso es suficiente Estupendo trabajo Estamos un paso más cerca de ser libres Von List Debe estar preocupado No descansemos hasta quitar las barreras Aliados Recuerden que el altar de los pactos Renueva sus ofertas Corazón, tengo un corazón Quieren pelear mis marionetas ¡Cumplan sus deseos! Esto me ayudará en mi camino hacia la venganza ¡Gracias! ¿Estabas esperando? ¡Gracias! ¡Veo que has estado aprendiendo de mí! ¡Subierta un calice en esa fuente! ¡Te ves débil! ¡Necesitas energía! ¡No toleraremos! ¡Los intrusos! ¡Pobres idiotas! El Profesor Kraft los envió a la derrota. Rara vez siento algo por los humanos, pero ese Von East es digno de desprecio. No hay lugar para intrusos. Mis planes no se verán frustrados. No se ven a perder, nos toque callar. ¡Gracias! Quiero mantener la distancia Te vas conmigo ¡Gracias! ¡Maldito sea! Cortilex debe descansar Por ahora, pero me vengaré Bueno Eso fue... satisfactorio Quizá acabemos con Funlist Quizá... Funlist no perdonará esto Pero como digo Puede irse al infierno ¡Tenemos la distancia! ¡Denemos la distancia! ¡Renocido! ¡Denemos la distancia! ¡Denemos! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Te pagaron con la misma moneda? ¡No! ¡No! ¡Y yo que pensaba que era intimidante! ¡Puedo creer que haya dudado de ti! Profesor, es hora de que aceptes tu derrota. Aquí viene el trueno. Máquina potenciadora. Profesor, esta pequeña estrés tiene el agua para que tus armas ronjan. Y todo más, güey. Todo tiene un precio. En especial, para todo. Tú o no. ¡Sabe a coraje líquido, cherdán! Fue una estupidez obedecer a Kraft, pero cuando gane, yo daré las órdenes. ¡Hora de un ataque sorpresa! Cada renacido tiene un poco de magia de Cortifex. Si los matamos, debilitaremos al demonio. Cortifex es un idiota pretencioso. ¡Tenemos seguro! ¡Tropas, levántense! ¡Lleguen la silla! ¡Mírame, imbécil! ¡Ah, espera! Ya no puede. ¡Ten cuidado! ¡Siempre logro vengarme! ¿Esa fue tu cara o tu culo? Son casi iguales. ¡Sigue así, camarada! ¡Sigue así, camarada! ¡No, mucho! Bueno, hago un daño, pero no tan alto. Hay que mejorar las armas. ¡Aquí termina, suspenes! ¡Nadie sale de aquí con vida! ¡Váyate, maldito demente! ¡Tanda eliminada! ¡Foliste, me hará más! ¡En la que estés de mi lado! ¡Lo que habría dado para tenerte en las calles está alineado! ¡Lograron que el Overfuehrer Wolfram Von List sea su enemigo eterno! ¡Buena suerte con eso! Hay mucho que aprender, pero corte fe en su debería, y eso es suficiente. Le dimos un buen golpe, y sé que Von List lo sintió. Es lo que se merece. Ronda 5 ya, ¿eh? Creo que apenas estamos calentando, pero si queremos retirarnos, hay una manera. Cuando te cases de luchar, prueba la puerta rúnica cerca de la fuente. Nah. Letal. Intrusos. No irán a ninguna parte. Mi ejército no se los permite. ¿Ves al Stunt Trigar? Voy a descrash mi tu cuerpo, y dispara. No se me entienden. ¿Por qué no es? ¡Ay, no! Son cobardes. ¡No! ¡Ay, maldita sea! ¡Golpean duro! Me voy acá ¡Ay, qué pena! Te arrepentirás de eso, cerdo Ya cayeron dos, ala mierda Oh, es que se van Se van cara a cara con el ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, qué pedo! Juntos, nadie puede defendernos, camarada ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Te voy a matar por tocarme! ¿Entra el portal, güey? Nada de la mierda, a ver ¡Ah! ¡Que no sabes quién soy! ¡Vamos! 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 ¡Debe ser agotador, ser tú! ¡Ah! Sabía que lograrían ponerse a salvo ¡Qué alivio! Debiste saber que iba a ganar de cualquier manera Bueno, eso fue todo La primera parte de Zombies No jugué bien, pero no morí Pero ahí está Zombies, señores Espero que les haya gustado Yo fui Duxa Like yo bastante Y pues recuerden que ustedes sí Nos veremos hasta la próxima ¡Saludos! ¡Bye! Si quieren más, competen ahí